Como todos los veranos, el balneario de Edi Chato se ha transformado en un gran panorama para vacacionar, ya que siempre tiene programado algunas actividades. Este fin de semana, por ejemplo, se presentó el Movie Tour Cine al aire libre, donde los turistas, especialmente los niños, pudieron ver la película Mi Villano Favorito 2 completamente gratis. Estamos acá del día martes y la verdad que ha sido súper entretenido para los niños, porque había estado un poquito muerto en la semana. Pero ya hoy día se vio más movimiento y los niños entretenidos. Nos vamos a abrigar un poco para volver a venir. Producto de la gran concurrencia de público, carabineros y la PDI se instalaron con stand en la playa de Edi Chato, lugar desde donde entregaron a la comunidad diferentes consejos para evitar ser víctimas de algún delito, además de pulseras para identificar a los más pequeños. Estamos entregando folletos de la prevención de algunos delitos, como el delito de abuso sexual, de las estafas, del cuidado de los niños acá en la playa. Estamos entregando unas pulseritas también para que los papitos puedan aportar algún número de teléfono, de contacto en caso de extravío ya, y fomentar obviamente la prevención para la comunidad. Y esto en el contexto, ¿no es cierto?, para informar a la ciudadanía de todos aquellos aspectos, que tienen que ver con la tramitación para poder realizar sus diferentes diligencias y tener un mejor acercamiento hacia la comunidad. Otra de las consecuencias del verano son los tacos, sobre todo los fines de semana, por lo que carabineros de Edi Chato están tomando algunas medidas para mitigar la situación. El carabinero ha implementado desde el fin de año de 2013 un servicio extraordinario de servicio de tránsito, desde el día viernes hasta el día domingo, hasta la retirada total de los turistas, desde las 17 horas hasta aproximadamente las 00 horas, con la finalidad de que el tránsito sea expedito de la salida desde Tomé y Edi Chato. Ya lo saben entonces, el balneado Edi Chato tiene todo pensado para que usted y su familia disfruten de las vacaciones. ¡Gracias!